Es una iniciativa de CAF que nos lleva a compartir la ciudad, a vivir la ciudad, a disfrutar del espacio público, a ser de la vía parte de ese espacio público para todos los ciudadanos. CAF, desde sus orígenes, viene hablando acerca del desarrollo sostenible y viene impulsando estas agendas en la región. Y esta bicicletea en particular es testimonio fiel de lo que CAF quiere impulsar para contar con ciudades que sean más inclusivas, más seguras, más consecuentes con los retos ambientales y climáticos. Yo creo que es una buena oportunidad justamente para que las personas se animen y empiecen a usar la bicicleta como uso diario. Acá en Montevideo todavía falta y hoy se demostró que en realidad todos los barrios tienen esa movilidad o nos permite la movilidad vía bicicleta. Es hermoso porque podés andar en bicicleta por lugares que siempre vas con el carro. Y bueno, nada, me parece sensacional que se pueda hacer este tipo de actividades. Aumentar este tipo de actividades lo que hace es generar conciencia. Es pasar de la lucha por ir cada cual en su vehículo, por compartir también un espacio, por movilizarte de una forma también más saludable, más activa y naturalmente mucho más amigable con el ambiente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias.